Muy buenas tardes para todos y para todas, bienvenidos al café temático de Proyecto 50. Este café temático que estamos desarrollando en el mes de septiembre, queremos seguir en la línea de mirar experiencias en todo el tema de enseñanza de aprendizaje, en los departamentos académicos de la universidad. De tal manera entonces que hoy tenemos un café temático centrado en las prácticas de campo como herramienta de enseñanza-aprendizaje que ha sido organizado y que recoge la experiencia del departamento de Geología para el desarrollo de este café temático. En todo el diseño lo trabajó el profesor Giovanni que no ha podido acompañarnos en el día de hoy y la profesora Gloria Sierra. Para nosotros es un gusto no solamente tener la oportunidad de compartir estas prácticas que se desarrollan en los diferentes departamentos, sino reconocer aquellas sinergias, aquellas similitudes y sobre todo aquellos espacios de apoyo que pueden surgir entre los diferentes departamentos. Yo espero que va a ser un café temático entretenido y especial, porque creo que la persona que tiene la oportunidad de compartirlo en el día de hoy va a hablar bajo un elemento muy importante que tiene que ver el trabajo comprometido y la pasión por este tema que vamos a trabajar. Entonces, les vamos a pedir el favor, si tienen algún tipo de pregunta, de intervención, de prácticas, pedir obviamente el micrófono, que no nos sirve para amplificar el sonido, pero sí para dejar un registro del café temático que vamos desarrollando. Y bienvenidos entonces a todas las personas que hacen parte del grupo que nos acompaña el día de hoy. Profesora Gloria, muchísimas gracias por acompañarnos y por hacer parte de este espacio que nos permite socializar prácticas y experiencias en la universidad. Bueno, buenas tardes. Realmente vengo a presentarles como una colección de experiencia que hemos tenido en el Departamento de Geología por todos los participantes del departamento. Eso hace que estas prácticas de campo sean una temática muy enriquecida, que nos enriquece a todos dentro del mismo departamento y por ende a los estudiantes. La filosofía realmente de las prácticas de campo es la originalidad en la investigación en el campo de la educación. O sea, cuando decimos originalidad, una práctica de campo no es similar a otra práctica de campo. Tanto el auditorio, o sea, los estudiantes, como los mismos afloramientos, nosotros decimos son pacientes nuevos. Y de esa manera, cada vez hay un enriquecimiento de los conceptos, de las visiones y de las posturas frente a la investigación. Lo que pretendemos con las prácticas de campo es que se incluyen proyectos donde los estudiantes recogen e interpretan los datos como parte de un proyecto a lo largo del semestre o también puede ser un proyecto que se puede prolongar en todo un año. Y estos proyectos van a ilustrar enfoques para sumergir al estudiante dentro de la temática que se va a realizar en el aula de clase. En otras palabras, la práctica de campo es un eje del desarrollo de la temática magistral, de las prácticas de laboratorio. Entonces, siempre vamos a ir allá a mirar los conceptos, a renovar los conceptos y a generar preguntas que aún no hemos logrado solucionar o que podemos solucionarlas, pero en unos proyectos más amplios. Entonces, una de las cosas es que la información que nosotros tomamos en campo o que vamos a tomar en el campo siempre es utilizada. O sea, las visitas de campo, las prácticas de campo no quedan en el limbo, sino que retroalimentan la parte académica. Las experiencias de campo constituyen una parte esencial del programa de geología de la Universidad de AFET. O sea, toda cátedra magistral va acompañada de la práctica de campo. El primer nivel lo vamos a realizar cuando los estudiantes ingresan y es el nivel de familiarizarlos con destrezas básicas de las competencias geológicas. Entonces, manejar el equipo de campo, manejar la seguridad de campo. O sea, no es de que hoy nos inventemos y digamos, nos vamos para Cartagena a ver cómo es la erosión marina. No. Iván Correa ya tiene estrategias de seguridad de cómo se debe realizar. Y ese planteamiento lo toma desde el aula de clase y lo lleva directamente al campo. Acá, esto ha evolucionado luego a las prácticas de campo de las materias profesionalizantes. O sea, ya no solamente es mirar las destrezas y utilizar los equipos adecuados, sino generar planteamientos de preguntas que en el día al día la ciencia geológica se pregunta. De ahí evoluciona a dos cursos en el séptimo y en octavo semestre que se llaman prácticas de campo 1 y prácticas de campo 2. Allí ya va a haber un proyecto más amplio que puede estar o como investigación de un profesor o como una investigación de una propuesta dentro de una empresa. De esa manera, nosotros miramos cuáles son los objetivos de esas prácticas de campo. La primera es enseñar a los estudiantes el método científico. O sea, la observación, la medida, hacer comparaciones, comparaciones con temáticas similares dentro de nuestra región o internacionalmente. O con publicaciones que se hayan hecho sobre el tema. De tal forma que él va a utilizar un trabajo que nosotros conocemos como las múltiples hipótesis. O sea, lo último no está dicho. Es a partir de esos datos, del análisis, de la conversación, del compartir con sus compañeros, el de revisar nuevas publicaciones, el revisar temáticas sobre esto que lo ayuda a decir. Las posibilidades de interpretar esto son varias. Y con mis datos, yo puedo decir que lo que está pasando es esto. De esa manera, cada proyecto de campo se vuelve una investigación original dentro del aula de clase. El otro punto es mejorar las habilidades del pensamiento crítico y de la observación. Porque hay prácticas que las llamamos dirigidas, donde el estudiante genera su propio proyecto. Y otra que son las prácticas asistidas, donde el estudiante recibe una guía del profesor, genera un itinerario para todos y va a generar un informe final. En cambio, en las independientes, él va a realizar todo esto. Entonces, vamos a la par. Aquellas que son directamente dadas por el profesor y aquellas que el estudiante por sí mismo elabora. Ese es el resultado de la acumulación de unos conocimientos a través de las clases de geología. Aprender los procesos y conceptos geológicos claves. O sea, es una forma que no solo a través del aula de clase, sino en el terreno, él reconozca aquellos elementos que son necesarios para una interpretación. Ya sea desde el punto de vista científico o desde el punto de vista económico. Siempre se está trabajando. Miremos para interpretar cómo sería el modelo. Ahora, qué aplicabilidad tiene la industria. Porque no todos van a llegar a ser investigadores. Hay otros que trabajan en función de un trabajo hacia la industria. El otro es comprender la importancia de la geología en sus vidas. Para muchos es muy fácil decir, campo suena a paseo. Pero piense en eso desde la vida profesional. Muchos van a trabajar 21 días por 7 días. 21 días en campo, 7 días en la ciudad. Es poder confrontar esa situación y asimilarla desde la vida del estudiante para cuando llegue a la parte profesional no sea un trauma. Hay muchos que eso, cuando llegan a los niveles séptimo, octavo semestre, dicen, esto no es lo mío. Pero se les abre la ventana de que hay otra parte de la geología que no depende 100% de campo. Entonces, cómo utilizar esa imagen para poder mirar que ese estudiante sí se desarrolle en la parte profesional. Liberar tiempo de clase para involucrar a los estudiantes en el aprendizaje activo. Nos vamos a dar cuenta que la carga de días de campo del estudiante son muy altas. Pero la pregunta es, esos días de campo que tiene el estudiante, también los tiene el docente. Que muchas veces, digamos, que no están inscritos dentro de las 40 o 60 horas magistrales teórico-práctica. Una salida de campo son 4 días. Empezamos a las 6 de la mañana, terminamos 8 o 10 de la noche. Si nosotros sumamos esas horas, ya se fue la práctica con todo el tiempo de la asignatura. Entonces, hay que empezar a mirar realmente la efectividad, el aprovechamiento de eso y descargar esta parte que involucra las aulas de clase dentro de la parte de la práctica. Permite al estudiante que aprenda en modos diferentes, algunos asincrónicos. Eso es muy importante. No necesariamente hay una evolución dentro de los estudiantes al mismo ritmo, pero hay una contribución bastante importante cuando se mezclan diferentes niveles. Entonces, permite al estudiante participar en investigación, solución de problemas. Problemas planteados, no desde una parte hipotética, sino problemas planteados desde la vida real. Problemas, como por ejemplo, los que desarrolla Iván Darío Correa, que se encuentra acá. Erosión costera, es algo real, algo que está sucediendo. Es un problema que se puede medir, que se puede analizar y dar unas conclusiones. Y de eso es que se trata. Desarrolla auténticos métodos de evaluación que demuestran el dominio del tema. O sea, es una manera efectiva de decir, el estudiante sabe o no sabe. A partir de llegar a una solución de una problemática planteada por ellos mismos y que ellos den la solución a ellos. No se espera generar soluciones de proyectos de investigación de alto calibre. Simplemente al nivel y al estado del arte, del conocimiento que él tiene. Y de otra manera permite que el tiempo del profesor sea más eficiente. Eso ahí es entre comillas. Porque de alguna manera estamos más comprometidos con la docencia. Porque cada grupo de estudiante va a tener un problema diferente. Entonces, el tiempo realmente del estudio del profesor se duplica muchas veces. El objetivo final es, uno, hay una revisión bibliográfica. De la temática, tanto en el ámbito regional, nacional, como a nivel mundial. Luego, está la experiencia de campo. De esa experiencia de campo vamos a recoger unos datos. Y esos datos se van a empacar y rotular. Todos los elementos que encontramos en los laboratorios, las colecciones de muestra, han sido fruto de la salida de campo. Después de esto, ya empezamos a hacer una discusión en clase y empieza la descripción más detallada de los materiales. Entonces, en esta descripción vamos a utilizar las prácticas de laboratorio para utilizar los materiales que ellos traen de campo. O sea, el insumo de las prácticas de laboratorio es el insumo que ellos traen de campo. Luego pasamos a un análisis de esta descripción. Empieza a ver un semáforo, qué tipo de material trae, si ese material sí le sirve o no para responder la pregunta que se plantea en la práctica de campo. Sigue el análisis, luego de ese análisis se va a archivar y se va a alimentar la base de datos. ¿Por qué es un estudiante de cuarto semestre? ¿Esa información tiene un perfil o bajo perfil? No, ese es un dato que se tomó en campo, bien tomado. El análisis ya es otro punto de vista. Lo va a analizar a un tercer semestre, lo puede analizar a un quinto semestre y lo puede volver a analizar en el último semestre. Y el estudiante se va a dar cuenta del avance del conocimiento que él ha tenido a través de estos semestres. Luego de eso, hay un informe. Ese informe es un preinforme, es evaluar el desarrollo de todos estos elementos a través del semestre. Ese informe recibe una retroalimentación. Esa retroalimentación se hace en conjunto. Ya no es independiente, sino todos los participantes de la práctica van a revisar esa información. De eso, pasamos entonces a una sustentación del informe. Esta sustentación, en algunos de los casos, se hace el público en general. O sea, que aquellos estudiantes de niveles inferiores o superiores pueden ser parte y jurados de sus mismos estudiantes, de sus mismos compañeros, perdón. Es importante porque muchas veces se va a lugares similares, pero bajo un objetivo diferente. Entonces, hay una alimentación de ese proyecto y hay una alimentación del conocimiento del área. Y finalmente, se puede llegar a generar una comunicación en la comunidad científica. Los estudiantes de geología tienen un congreso que se llama la Semana Técnica de la Geología, donde se exponen los trabajos mejor desarrollados a través de la carrera dentro de eso. No son los proyectos de grado, son los proyectos que se realizan dentro de las prácticas de campo. ¿Qué ofrece esto? Que implementamos nuevas tecnologías. Y esas nuevas tecnologías, ¿de dónde vienen? Uno, el resultado de las investigaciones realizadas por los profesores o de investigaciones realizadas en otros departamentos de geología o en la industria. O sea, por ejemplo, la presencia del Google Earth. Para nosotros, ha sido una herramienta fundamental en la salida de campo. Porque de alguna manera, podemos llevar la prepráctica de qué eventualidades se nos pueden presentar en el momento de realizar la práctica. O sea, evaluar virtualmente los lugares que vamos a visitar. Evaluar las distancias, evaluar el cambio, el clima que vamos a tener. Porque de eso puede ser el éxito de la práctica. El otro, nos va a permitir actualizar al estudiante, mejorando las habilidades del geólogo tradicional. Cuando decimos el geólogo tradicional, es poder mejorar y tener un tiempo más real de las prácticas de campo. O sea, si yo realizo la fotointerpretación, la imagen de satélites, manejo el Google Earth, manejo otros proyectos que han tenido buena acogida, voy a tener un mejor resultado cuando voy a realizar la pregunta ¿qué se propone dentro de esa práctica? ¿Qué se espera en las prácticas? Sentido de la escala. O sea, que el estudiante aprenda a escalar el fenómeno y el registro. Pretendemos generar una autoconfianza. O sea, que lo que él mire, describa y realice la síntesis, es responsabilidad de él y tiene un carácter importante dentro del grupo de trabajo. El otro es la independencia. O sea, trabajamos en un mismo proyecto, pero cada uno tiene una independencia de exponer sus criterios, sus características y su síntesis. Y eso a partir de los datos que él toma. El otro punto es la integración, el trabajo en equipo. O sea, no es que todos vamos a coger la brújula al mismo tiempo, no es que todos vamos a redactar el informe, sino la importancia del concepto de cada estudiante dentro del informe final que se elabora a nivel de grupo. Y finalmente, la resolución de problemas. Siempre hay un planteamiento de un por qué, un para qué, un qué hacer. De esa manera, él va a ir a campo con una serie de preguntas. No es solamente a mirar el afloramiento, sino cuestionarse qué es y qué tipo de datos son los que va a tomar. Todos no van a tomar los mismos datos, sino que cada uno tiene una responsabilidad dentro del proyecto. O sea, hay algunos que van a tomar los datos macro, otros que van a tomar los datos micro, otros que van a hacer la redacción. Pero esto no es el juego a través de todos los afloramientos. Los roles se cambian. De tal forma que cada estudiante pueda pasar por cada uno de estos puntos. Los resultados. Realmente, estos principios fundamentales han dado resultado en el programa, el cual prepara a los estudiantes para cualquier de los desafíos que puedan encontrar como profesionales. Algunos dirán, ambicioso decir esta frase. No, no es ambicioso. ¿Por qué? Porque si la industria está pidiendo que el estudiante sepa loguear, no vamos a ponerlo a loguear en un salón de clase. Él va a loguear a una mina. Y va a loguear en las mismas condiciones que lo haría en el área profesional. Él va a cartografiar, pero va a cartografiar de la misma manera que lo va a hacer en la vida profesional. Y la exigencia es igual. Entonces, de esa manera decimos que se va a enfrentar a desafíos que va a encontrar. Desafíos como qué, como dónde voy a dormir, cómo es la situación de orden público en el lugar, cómo me voy a desplazar. En una primera instancia, en los primeros niveles se da eso. Ya cuando ellos tienen esos proyectos independientes, él se tiene que apoderar de eso y buscar los contactos, los enlaces para llegar a ese punto. Ya no es de que Gloria, Iván o Giovanni buscan el contacto. No, él tiene que ser responsable e ir a buscar la persona. Entonces, ahí él empieza a manejar estrategias, cómo llegar al lugar apropiado bajo unas condiciones reales. Con el tiempo, los cursos ofrecidos a través de las prácticas de campo han evolucionado para reflejar las necesidades de los estudiantes y las tecnologías disponibles. O sea, de esa forma, nos vemos que cada vez hay un mayor beneficio del estudiante en estas prácticas de campo. Alimentadas, obviamente, por las investigaciones del profesorado del departamento o de los colegas. Desarrollo de la práctica de campo. Entonces, vamos a mirar dos desarrollos. Una práctica de campo, la que es asistida por el profesor. Y una práctica de campo que es independiente del profesor. Y es donde el estudiante lo va a dar todo. Para eso tenemos el objetivo de la materia. ¿Cuál es el objetivo de la materia? Si el objetivo de la materia es aprender a cartografiar en una escala en uno, en diez mil. A partir de eso, se va a desarrollar toda la temática de campo. De ahí que generamos la preparación de la excursión, el trabajo de campo en el terreno, los itinerarios y después de la excursión. Miremos cada una de ellas. En el objetivo de la práctica, hay una integración del trabajo de campo dentro de las prácticas regulares de las aulas de clase. Pongo en cuestión o de ejemplo lo de Iván Darío, que se encuentra acá. Y es, él va a ir a la costa caribe a mirar la línea de costa, a mirar los procesos de erosión. Él inicia con una revisión de proyectos anteriores que se hayan realizado allá. Luego sigue a mirar las fotografías aéreas de ese lugar. Luego, ellos generan una información y en ese momento es que se planea, él, la práctica de campo. ¿Qué es lo que realmente se va a ir a hacer allá? ¿Qué datos son los que se van a colectar? Entonces, en esta parte vamos a generar un planteamiento del objetivo de la práctica. La revisión bibliográfica, el planteamiento de la pregunta, la metodología a realizar, el cronograma de actividades y el presupuesto. Ahí la parte es el presupuesto. La universidad solamente financia la parte del transporte. La otra parte, alojamiento, alimentación, desplazamientos, es generada por el estudiante. En los proyectos independientes, el estudiante genera todo. O sea, desplazamientos, alimentación, alojamiento y todos los insumos del proyecto son generados por el estudiante con apoyo de los laboratorios de la universidad. ¿Qué significan los independientes? Los independientes es, vamos a mirar los procesos erosivos del río Medellín. ¿Sí? Entonces, se plantea a qué altura del río Medellín. Entonces, se divide el río Medellín en varios sectores y cada estudiante o pareja de estudiantes desarrolla el proyecto. Ese proyecto está dentro de la clase, pero lo va a hacer él los fines de semana o los días libres de él. Entonces, hay una asesoría por el profesor, pero el profesor solamente lo va a visitar o lo va a acompañar una vez. Siempre y cuando él en su presupuesto lo tomó y dijo, visita con el asesor. Si él en el presupuesto no tuvo en cuenta esa parte, no hay asesoría. Entonces, de entrada él va a visualizar que esos son costos que entran dentro del presupuesto. Entonces, en los independientes él lo elabora como quiera. Obviamente, hay un filtro de esos proyectos, principalmente la dimensión, que sí lo puede realizar a través del semestre. ¿Sí? Entonces, esos son los independientes. O sea, yo digo el proceso erosivo del río Medellín, otros pueden decir, el proceso erosivo, ¿cómo afecta las instalaciones del metro? La erosión del río Medellín, ¿cómo afecta las inundaciones? Todo bajo ese mismo objetivo, pero planteado bajo diferentes proyectos. ¿Cuántas prácticas tienen independientes en el programa? Depende de las clases. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a ver el número de días de campo. ¿Sí? En el quinto y sexto semestre, o sea, en el tercer año, hay tres materias que tienen esos proyectos. Entonces, la idea es que esos tres profesores se reúnan para mirar cómo alimentan el proyecto independiente del estudiante. Por ejemplo, hay una temática que es SIC, Sistema de Información Geográfica, y la otra materia, rocas sedimentarias, y la otra materia, metamórficas. Entonces, para los proyectos es muy necesario el SIC. Entonces, le dice, bueno, este semestre vamos a digitalizar y a poner la información de esta área que están trabajando en rocas sedimentarias y rocas metamórficas. Entonces, se evacúa dentro de un mismo proyecto varios proyectos. ¿Sí? Pero se califican independientemente cada uno de los objetivos alcanzados. O sea, no es una sola nota, sino tres notas, pero con objetivos muy específicos dentro del proyecto. En la preparación de la excursión, se va a incluir un conjunto de información y enlaces sobre los aspectos a considerar en la preparación de las actividades de campo. Uno de ellos, elección del lugar. No es desconocido para nosotros la problemática social que hay en ciertos lugares. Por mucho que nosotros queramos ir a Málaga o al Cucuy, sabemos que hay problemas en la vía. Entonces, de antemano, hay que revisar todos esos elementos. ¿Cuál es la seguridad en el área? El otro punto, los medios de transporte. Los medios de transporte a veces es delicado porque podemos llegar hasta un punto, llegamos en bus, luego nos tenemos que montar a una garrucha, luego nos tenemos que montar en una lancha, luego hay que caminar cinco horas. Entonces, si el objetivo es eso, hay que hablar con los estudiantes cómo es, cómo va. Muchas veces caminamos ocho horas y llegamos al punto, el río se creció, no hay que pasar, quedémonos amaneciendo acá. Pero entonces hay que mirar plan B. Si eso sucede, ¿qué hay que hacer? Sí, porque yo no voy a gastar 24 horas para decirle a los estudiantes, ¿sabes qué bacanes? No, nada, pues vea el río crecido, ¿qué vamos a hacer? No, hay que tener el plan B para hacer una contingencia. Luego, la previsión meteorológica, esa es la más dura para nosotros. Sí, porque puede decir que no está lloviendo y llegamos allá y está lloviendo, estamos en el cañón del Chicamocho y la temperatura son 40 grados centígrados y hay que caminar 20 kilómetros con las muestras al hombro y el estudiante derretido. Pero hay que llegar, entonces hay que mirar eso, realizar los contactos necesarios en caso que haya visitas. Esto de las visitas es, normalmente traemos la persona de la empresa para que nos diga cómo va a ser la práctica, de tal forma que el estudiante no llegue allá perdido en el espacio. A ver, ¿qué es lo que nos va a mostrar? ¿Qué es lo que a nosotros nos interesa y cómo vamos a desarrollar eso? El otro es sacar los permisos necesarios, y digo permisos necesarios porque usted está en una carretera, empieza a martillar, llega el DIMB y se le dice, señorita, ¿dónde está su permiso? Descargue esas muestras, usted no puede martillar ahí. Entonces, eso hay que programarlo. Entonces, todo esto hay que sacar un buen tiempo para poder tener una salida, digamos, exitosa. Los materiales a utilizar, el equipo de campo, mapas topográficos, mapas geológicos, y una cosa muy importante, cuando nos apareció Google Earth, monte la salida en Google Earth. Móntela. O sea, usted no ha ido, pero usted la tiene que montar, usted tiene que recoger la información y depositar todo lo que hay sobre esa área, porque es que usted tiene que agregar más. Usted no va a volver a repetir lo otro, esto no es una clase de historia. Es, ¿qué provecho le voy a sacar a toda esa información que yo tengo ahí? Entonces, montamos la práctica en Google. Entonces, empezamos a discutir y entonces el estudiante puede decir, profe, usted me está hablando de contactos y no hemos visto de contactos. Profe, que allá me dicen que tengo una arenisca asfáltica. ¿Qué es una arenisca asfáltica? Entonces, antes de ir a la salida, tenemos que tener todos los conceptos muy claros. Entonces, el estudiante va a presentar un preinforme. Pero ese preinforme no es un informe escrito. Ese preinforme está, es a poner en debate la recolección de información que usted tiene. Entonces, es ahí donde los estudiantes empiezan a mirar el nivel de conocimiento a lo cual vamos a llegar después de la salida de campo. ¿Cómo se programa? La práctica de campo es una experiencia en el terreno, que para nuestro estudiante es de varias maneras. Uno, proporciona tiempo para desarrollar preguntas acerca de una temática específica. Esa temática específica, digamos, que ya la tiene aquí en la CPU. La sabe teórica, la recita como un loro. Cuando llega al afloramiento empieza a gaguear. No, eso es lo que esperamos que no pase. Que cuando llegue al afloramiento, sea él el que se cuestione esta revisión bibliográfica, el autor, que era lo que quería decir. Si realmente es cierto lo que está planteado ahí. Entonces, es algo de confrontar información y de agregar información y de poner esa información dentro de un contexto actual. Desarrolla y sintetiza su conocimiento geológico y habilidades de campo. Aquí, no todo el mundo tiene las mismas habilidades. Entonces, ahí vamos a darnos cuenta que el uno es hábil para hacer trabajos de laboratorio, que el otro es hábil para sintetizar y hacer la base de datos. Y que el otro es el baquiano, el tenaz, el que puede caminar 50 kilómetros y llega como una lechuga por la noche sin ningún problema. Entonces, uno mira las habilidades del estudiante. Y cuando tiene que recomendarle, dice, a este muchacho para campo no le sirve. No le ponga más pendejadas que él no le sirve para campo. De esa manera, estamos en constante evaluación de las habilidades del estudiante. Afianza la metodología de los proyectos de investigación. Porque, digamos, desde pequeños ellos están en esa rutina. Entonces, plantear un proyecto cuando ellos llegan a hacer su proyecto de grado no va a ser nada difícil. Entonces, desafía a los estudiantes a comprometerse con la geología. ¿Qué quiere decir esto? Realmente darse cuenta si eso es lo que él a futuro quiere realizar. ¿Por qué? Porque los estudiantes se van a ver expuestos a muchos lugares, a muchas experiencias profesionales que les hace centrarse. Si realmente eso es lo de hechos. Ofrece una experiencia multicultural. Y cuando digo multicultural, todos somos colombianos. Pero no es lo mismo tratar con un boyaco que tratar con un santandereano que tratar con un llanero. Es muy distinto en cada uno de esos lugares trabajar con hechos. Entonces, de esa manera el estudiante sabe cómo es el trato y cómo nos tenemos que referir a un costeño. Si estamos en la guajira, ¿cómo es que vamos a hablar con el guajiro? ¿O cómo vamos a hablar con el boyacense? Todos somos muy distintos. Pero también se les enseña a ellos cómo tratar a la gente y cómo respetar a la gente. ¿Por qué? No nos digamos boba. Los antioqueños creemos que Antioquia es la única. Y a donde llegamos queremos siempre pedir la bandejita paisa y que nos traten como eso. No. Al estudiante se le enseña ese respeto por todos esos elementos en los diferentes puntos de Colombia. Además, que muchas de nuestras prácticas han venido extranjeros para la práctica de campo. Desarrolla su madurez emocional. Eso es algo muy importante para nosotros. Es situarlo, él y su compañero, en esos proyectos independientes, ¿cómo es su comportamiento? No es lo mismo. Cuando los hombres dicen, y perdón con la disculpa de los hombres, dicen, una mujer. No, es que no, es que una mujer. No, la vamos a cargar, la vamos a subir, la... No, vean muchachos, los hombres son más que las mujeres en campo. Sí, son más nenas en el campo los hombres. Así, con el respeto de ustedes. ¿Por qué? Porque de esa manera les enseñamos que... No, no, sino que es que llegan y dicen, ¡Ay, te doy la mano! Y la muchacha ya está al otro lado. ¡Ay, que yo llevo el martillo y son los hombres! ¿Que quién lleva las muestras? ¿Que quién trajo el almuerzo? Que la pelada, chaque, 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 sube sin ningún problema. ¿Cómo? No, 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 no. Entonces, aquí es, no es competencia de géneros, que es muchas cosas. O sea, yo no me tengo que volver una marimacha y empezar a hablar, este tan, tan, traerme un café, ti. No, ante todo, siga siendo mujer para que la respeten como tal. ¿Por qué? Porque es que estamos en el gremio de los mineros, que eso no es pan comido. Usted va a una presa y le dicen, usted es mujer o usted no la dejo entrar. ¿Por qué? Los japoneses y los mexicanos son así. Entonces, vienen todos esos cuentos, todas esas cosas. Entonces, eso es lo que nosotros miramos, esa madurez emocional que siga siendo usted. ¿Sí? Y principalmente lo digo como mujer, ganes el respeto como mujer primero, para poder usted tener una voz de mando a 50 mineros, que por qué chiquita y mujer se la van a montar encima. Ese es el asunto. De esa manera, hay que enseñarle a las niñas eso. ¿Sí? Venimos acá, entonces preparamos en el laboratorio. O sea, ¿qué es lo que vamos a hacer? Empezar a cuestionarnos qué es lo que vamos a mirar. Entonces, él ahí tiene que trabajar, porque es que después se lo va a colocar en campo solo. Y usted tiene que generar un informe. Entonces, usted tiene que aprovechar todo. En otras palabras, escurrir al profesor antes de salir a campo, para poder entender el por qué y para qué, y qué es lo que va a recoger en campo. O si no, hermanito, si usted no lo hace, váyase solito, pero tiene que entregar el informe. Entonces, ellos viendo esa vista, tienen que trabajar. Tienen que trabajar. ¿Qué están haciendo aquí los estudiantes? Preparando su salida de campo. Entonces, ya se les da unas guías. Entonces, ellos tienen que empezar a manipular los datos, a mirar cuál es el rol que ellos van a jugar dentro de la salida, porque todos tienen que estar comprometidos. Si el engranaje hay uno que se rompe, lo tiene que asumir el compañero. Y yo ya tengo mi trabajo. Entonces, yo tengo, le exijo a mi compañero, que yo pues, trabaje, trabaje, porque yo no voy a hacer el trabajo suyo. Sí, porque tienen que entregar el total de eso. Ah, aquí apareció Google Earth. Bueno. El trabajo de campo. El trabajo de campo. Entonces, en ese trabajo de campo se abordan los aspectos metodológicos que facilitan el trabajo en un afloramiento rocoso. Les comento, los ingenieros civiles no tienen esas salidas de campo, pero hay una materia que ellos trabajan ahí. Este semestre, afortunadamente, el resultado ha sido muy bueno, porque se les ha planteado desde el inicio de que esto es una empresa. Proporciona las pautas de observación, descripción e interpretación de la realidad geológica, que son propias de los profesionales de la geología, y que también pueden ser utilizadas para obtener un buen rendimiento de las salidas. Esta parte, recomendaciones de seguridad, se dan, se capacitan desde el área de salud ocupacional para realizar esto, para hacer una salida seguras. Casos como estos. Usted va a una cueva, el agua le llega y usted se tiene que sumergir. Profe, sufro claustrofobia. Ustedes, mire que lo tiene que decir desde ya, no es que llegue ya y nos embale a nosotros cuando nos estemos metidos en eso. Ustedes, bajo qué condiciones se va a realizar esa práctica de campo. Viene acá, hay elementos de seguridad. Muchas empresas, en este caso, es el Cerrejón, exige no solamente los chalecos, sino también botas que tengan punteras. O sea, sean todos los elementos. Entonces, usted cuando va a la salida, ya el estudiante está preparado para eso. Forma de mirar. Estar en una cueva solo, no es fácil. Usted puede pasar allá tres, cuatro horas. ¿Cómo lo va a medir? Otro punto es cómo discutimos en grupo, dentro de esa cueva. ¿Para qué? ¿Qué es? ¿Cómo aportamos? O sea, ya nos salimos del salón de clases, ya estamos viendo la realidad. Y usted tiene que aprovechar ese tiempo. Porque este tiempo, no lo vuelve a repetir. Venimos y se trabaja en grupo. O sea, cada uno tiene su propio error. Ellos miden, ellos analizan. Diferentes situaciones, diferentes lugares, diferentes condiciones. Discusión. Esa discusión ya viene a poner en conjunto los datos. Y la mejor manera es haciendo esquemas. No hablando y hablando, sino hágame un esquema. ¿Qué es lo que usted quiere presentar? Encontramos. Aquí tenemos. Muchas veces tenemos invitados de otras partes. O estamos en los congresos y los estudiantes pueden ir libremente. presentar el informe o el resultado final ahí dentro de la parte de campo o en el lugar de campo. Integración. Ahí no importan los niveles. Todos son bienvenidos. ¿Por qué? Porque la observación en diferentes niveles aporta al conocimiento muchas veces. Aquí hay zonas, formas difíciles, pero hay que pasarlas. Entonces, algunos se preguntarán, ¿pero es que es muy difícil? No. Realmente se hace que las cosas sean seguras. Los estudiantes se les indica cómo traspasar estas dificultades y al final salen bien librados. Cuando ellos están en campo, están discutiendo sobre la información que se trajo desde la preparación de estos talleres. O sea, la información antes de campo es tan valiosa como la que están recogiendo. Confrontar dónde están localizados, qué están diseñando para poderlo realizar. Aquí encontramos, son dos estudiantes, el otro está observando, el otro está calificando. Ya estos son los trabajos independientes. Ya no es el grupo total, ya son las parejas. Aquí, cómo es la información y la recolección de datos a manera grupal, ya cuando ellos se sientan para hacer sus propios esquemas. Aquí ya es cuando bajamos para podernos relacionar los datos o compartir los datos. Y aquí ya cuando estamos sintetizando la labor del día. Esta síntesis de la labor del día se hace al terminar los afloramientos, pero en la noche se hace un resumen para evaluar hasta qué objetivo alcanzamos en esa salida de campo. Hay momentos en que la observación es difícil, pero no es imposible. Aquí vemos condiciones no muy aptas para coger los datos, pero hay que trabajarle. Aquí, refrescando cuáles son las problemáticas que podemos tener, dando las guías para separarnos en la quebrada. aquí es mirar en afloramiento, explicar sobre la fotografía y mirando a través de las fotografías aéreas para localizarnos en el lugar que creemos estamos trabajando. Todo esto también lo hacemos en estas materias que nosotros generamos en el departamento para otros departamentos, como es en ingeniería civil. En ingeniería civil ya no solamente partimos de la descripción del afloramiento, sino cómo controlar o qué mecanismo podemos para solucionar problemas de ingeniería, principalmente en las vías o en obras de infraestructura que conocemos. Aquí vamos a ambientes diferentes desde el mar, caminadas completas de todo el día cargando el equipo o utilizando equipos especializados para sacar la muestra, toma de datos, ya aquí encontramos otra forma de tomar datos, el estudiante explica los datos que colectó para hacer el resumen del día y aquí empezamos a mirar los itinerarios. En los itinerarios normalmente hay un primer nivel propios del nivel básico que es enseñarle al estudiante es casi que una guía, familiarizarlo con el trabajo de campo, se desarrollan destrezas del manejo del equipo, de los elementos de seguridad y y de qué es lo que va a utilizar en campo. Bajo una estructura definida de cada temática se realiza un itinerario con los puntos de mayor relevancia para cumplir los objetivos. Se da la información sobre los elementos de interés, no se les da todo, simplemente usted va a observar esto, se hacen una serie de preguntas y él realmente en campo va a tratar de conseguir los datos para resolver el problema. se escribe parada a parada los elementos más remarcables del recorrido. Después de la excursión, la excursión empieza a las seis del día, termina normalmente seis de la tarde, está la hora de la comida y cuando son varios días se termina con un resumen y discusión grupal que va a permitir aclarar todos las preguntas o problemas que se hayan tenido en esa práctica. En esta parte se esquematizan toda la información en el mapa geológico. Ahora, con los equipos de cómputo sobre el iPad, se coloca el Google Earth, se coloca el mapa geológico y se lleva todo el material. De esa manera el estudiante automáticamente está generando ya el informe final. Se hace una realización de un informe final, es un informe escrito y un informe oral de la salida de campo. Este informe oral normalmente se hace a puertas abiertas, o sea, cualquier persona puede entrar, pero hay un grupo de personas, normalmente son entre 5 y 6, que sirven de jurados para este tipo de informe. Normalmente son personas idóneas dentro de la materia y personas con un desconocimiento. ¿Por qué? Porque esas personas que desconocen esa temática muchas veces aportan bastantes preguntas a partir de su desconocimiento en la realización de estos informes. Entonces, el estudiante después de campo sigue trabajando en laboratorio, sigue retroalimentando su información y nos lleva a que vamos a tener diferentes niveles. ¿Cómo está diseñado esto? El primer nivel, primer año, segundo año, tercer año, cuarto año, quinto año. Geología es anual. En el primer año, el estudiante tiene 7 días de campo. En el segundo año, tiene 7 días de campo repartidos en las diferentes materias de geología. en el tercer año, él tiene 36 días de campo. En el cuarto año, 36 y en el quinto año, los días varían de acuerdo al proyecto al cual está vinculado. Es de resaltar que estos 36, 7, son los días obligatorios, o sea, ahí no están en algunas partes contabilizados los proyectos independientes. Las localidades de estudio, para las prácticas de campo dirigido, se toman alrededor de Medellín o áreas cercanas. ¿Qué quiere decir eso? Que el presupuesto del informe del estudiante sea una acogida de un bus urbano, máximo, que le valga 5 mil pesos, como decir, La Pintada, Magá, Santa Fe de Antioquia. Prácticas asistidas, son cortes clásicos de la geología colombiana, áreas de investigación de los docentes adscritos al departamento, minas activas, pozos petroleros, presas en construcción y operación, obras civiles de infraestructura, túneles, carreteras, etcétera, etcétera. ¿Qué queremos decir con esto? Que el estudiante de geología se expone a todas las temáticas que tienen que ver con la geología. Diversidad de lugares, eso permite al estudiante comprender la complejidad de los procesos geológicos y la información requerida para abordar problemas relacionados con el desarrollo de la investigación en cuestión. O sea, podemos ver cerrejón, caldas, una quebrada, una quebrada diferente, un río, el mar, una mina a cielo abierto, una mina subterránea o de perforación, un minero antes de entrar a la mina dando las directrices de cómo debe ser el comportamiento adentro, sobre una cantileta de un río o en condiciones no muy óptimas que el carro lo deja en la mitad del paseo y de ahí para adelante usted debe continuar. O lugares tan espectaculares como el Cañón del Chicamocha o zonas como la Mesa de los Santos o Barichara o simplemente en las áreas de logueo en una mina en especial tenemos diferentes vehículos, un camión es una vía de transporte, esta otra o podemos irnos pasando una garrucha o coger una lancha. Entonces, nos exponemos a muchos ambientes y algunos dirán y a muchos riesgos. no, el riesgo es evaluado, o sea, hasta qué punto podemos tener riesgos con los estudiantes. Pero una parte es que el campo es vital, de vital importancia para el desarrollo del estudiante y del profesional de geología que se alimenta su curiosidad diligente. Hablamos de una curiosidad diligente, es definida como la curiosidad continua en el método científico. Si la salida de campo no le da cuestionamientos, no le aporta preguntas al estudiante, en ese momento decimos la salida se perdió. Este es un ejemplo simplemente, los paso rápidamente, es esta es la primera clase de geosciencias, ahí vamos a trabajar el método científico y el múltiple hipótesis, son tres días, trabajo sobre esquemas, manejo del mapa topográfico, en este caso hablamos de perfiles fluviales, entonces se da toda la temática en clase sobre perfiles fluviales, se va del campo a medir todos esos datos que lo hicimos con un PowerPoint o con un trabajo de lectura, se lleva de cómo podemos visualizar los diferentes efectos, pasamos ya el material directamente en campo, hacemos un reporte, este ya es proyectos más avanzados, se les da, está torcido, un mapa geológico de una región de Colombia, se dan las generalidades en el aula de clase, lo voy a pasar simplemente, aquí ustedes observan, es una serie de preguntas, se les dan los términos claves, se da la anatomía o la estructura en otras áreas del mundo, se definen todos los elementos y luego ellos van a empezar a hacer sus propios esquemas, o sea, ya fueron a campo, ya se les presentó la parte clave, hacen sus propios esquemas y después de estos esquemas ellos van a llegar a realizar un mapa conceptual, o sea, antes de realizar el informe final, ellos hacen un mapa conceptual de todas las temáticas que tienen que tener presente para poder desarrollar el informe, o sea, estos esquemas, se hace una corrección de ellos, pero tienen que reconocer cada una de las temáticas para poder realizar una defensa real en el momento de la defensa oral, un mapa conceptual, son una buena herramienta que aprendimos aquí en el proyecto 50, cuando ya empezamos su discusión, aquí es un afloramiento, o sea, en este afloramiento tomamos un zoom de él, empezamos a mirar todos los elementos que nos interesan, el estudiante hace un esquema, hace el mapa conceptual, y ya con base en eso, él va a generar el informe. ¿Alguna pregunta? Yo percibo como tres tipos de prácticas, como esas que son anuales, unas que llamas tú como independientes, y otras que son como asistidas. solamente hay dos prácticas, la asistida, decimos, el grupo de geosciencias, hay tres días de campo, y esos tres días de campo vamos a hacer el corte Medellín Urrao, se plantea todo el esquema, ¿cuál es la idea? Que todas las temáticas tratadas en el curso se puedan observar a través de ese corte, entonces cada vez que hablamos, por ejemplo, se van a ver rocasignas, cogemos las rocasignas de ese lugar y las mostramos, entonces le queda al estudiante revisar sobre esa temática de rocasignas de ese lugar, y las no asistidas o las independientes es, el proyecto de este semestre se va a basar en erupción del volcán del Ruiz, ¿sí? Entonces, ese es el objeto principal, erupción del nevado del Ruiz, entonces ellos van a empezar a hacer un proyecto individual sobre el proyecto del nevado del Ruiz, la erupción, entonces uno sale, voy a comparar la erupción del Galeras con el Ruiz, el otro dice, voy a mirar los mapas de mitigación si hay una erupción del Ruiz, el otro puede decir, ¿qué tipo de erupción es el nevado del Ruiz? pero el punto central es el nevado del Ruiz, entonces cada uno genera un microproyecto de preguntas que alimenten el objetivo principal, profe, entonces yo necesito una base de datos, una base de datos, listo, vaya a biblioteca que le den esa capacitación de la base de datos, haga esa revisión bibliográfica de la base de datos, el otro dice, yo voy a hacer la visita para mirar las características de erupción del nevado del Ruiz en los últimos años, él tiene entonces un proyecto que netamente de campo, ¿sí? entonces ese es independiente, pero ¿qué es lo que pasa con el independiente? que él me tiene que decir, ¿cuánto le vale la base de datos? ¿cuánto tiempo va a gastar en esa base de datos? ¿y qué es el producto final o los entregables que va a dar? entonces, él me lo da en la segunda semana y a la quinta semana me dice, profe, ¿sabes qué? yo no voy a hacer una base de datos, ya, se calificó él mismo, cero, cero, porque él fue el que me dijo que era lo que iba a hacer, ahora, él me dice, profe, yo la puse a usted como asesora para ir al Neval Ruiz, ¿cuánto puso? 50 mil pesos, yo por 50 mil pesos no le voy, ¿sí? o las, cuando va el estudiante, lo que dicen, atención al estudiante, eso se lo cobro, si usted puso asesoría de expertos para revisión del preinforme, ¿listo? ¿usted lo puso? no, entonces, ¿qué vamos a hacer? no, entonces, de esa manera ellos se limitan y son conscientes que el tiempo es oro, entonces, yo digo, si yo en mi presupuesto puse esto y usted me lo aprobó, usted me tiene que recibir, pero si yo no lo puse, ¿qué estrategia va a usar? ¿cuál usa? el salón de clase y hace sus preguntas, entonces, cada momento usted está alimentando su cátedra con las mismas preguntas que el estudiante está generando, o sea, no son cuentos hipotéticos, usted está viendo la realidad, entonces, ellos están a todo el tiempo en la jugada, usted no se puede dormir, ¿por qué? porque ese valor es un 30% de la materia, ¿sí? entonces, usted tiene que trabajarle, ¿qué tanto usan tecnología durante las salidas de campo? mencionaste que de pronto hacían unos casos como con iPads, me imagino que GPS también lo pueden usar, son fundamentales, ¿por qué? porque normalmente cogemos Google Earth, al Google Earth le superponemos el mapa geológico, le superponemos las columnas o los datos que tienen esa información, entonces, yo digo, uy, aquí hay un pozo, ve, el pozo es a 5 kilómetros, vamos a ese lugar porque yo tengo información sobre ello, entonces, estamos metiendo, si llegamos al pozo podemos ver y meter información, le metemos la información, entonces, en la noche la discusión dice, ¿sabe qué? lo que nosotros estábamos viendo acá, nada que ver con esta interpretación que se hizo, entonces, automáticamente generase una pregunta para el día de mañana, ¿por qué no hacemos el recorrido para verificar esto? bueno, pero, sustentar, ¿qué quieres ver en ese recorrido? ¿qué es lo que vas a buscar? ah, no, es que este bacán dijo que ahí habían unos shale gas y a mí me da eso otra cosa, pero, ¿a vos por qué te da otra cosa? entonces, el estudiante tiene que tener muy claro para decir y arriesgarnos, listo, mañana cambiamos el itinerario hacia este lado para corroborar lo que hay acá, pero si usted dice, no, no, no es que no sea, ah, ¿sabe qué? bájese de esa nube, ¿viene usted solo o lo pregunta por otro lado? ¿sí? y en campo, con las AIPA, en tiempo real, estás averiguando información, no, mira, que yo me acuerdo que aquí, ah, listo, venga, averigüémosla, mirémosla, entonces, sí es, y la tecnología es, por ejemplo, y aquí está Jaime, ese aparatico que vimos ahí, Jaime nos hizo la, el molde de eso y lo vamos a publicar en una revista, o sea, pensando de optimizar cómo tomar los datos y sacar información, había que, que buscar algo, Jaime nos colaboró, y ha sido algo muy exitoso, entonces, mirando, optimizar todo ese tiempo, hay que mirar, a ver, qué podemos hacer, a ver, qué es mejor, ve, plantea, sí, y eso fue de una práctica de campo, eso no, no fue que salió porque sí. Entonces, Gloria, yo tengo una pregunta y es, tienen ustedes, es una pregunta práctica y una para los demás, compañeros que asisten al café temático, la primera pregunta es si, antes de que los estudiantes decidan estudiar geología como tal, hay alguna salida de este tipo, así sea más corta, estructurada, que les permita mirar, eso hace parte de los elementos nucleares que se va a trabajar y la segunda es, si entre los otros departamentos también hay salir, algún tipo de salidas de campo, a empresas que se relacionen y que de alguna manera desarrollen la metodología. Sí, en geología existía, se llamaba campocero, antes de pisar la universidad, el estudiante iba ocho días a campo y muchas veces decía, ¿sabe qué? esto no es lo mío, se les llevaba a una mina, se les llevaba a la pintada, a un río, trabajo de carretera, mirar laboratorios y el estudiante decía, ¿sabe qué? no, y la universidad le daba la opción de cambiarse a otra carrera, desafortunadamente por las regulaciones del IFES eso no se podía hacer y no se continuó, pero si se hace, yo tengo ahí por ejemplo al estudiante se le da una guía muy clara de qué es lo que va a ir a hacer y también se le hace bueno, la parte socioeconómica del lugar donde va, pues para que la gente se ambiente a dónde es que va a llegar, en las otras carreras nosotros le asistimos a civil y nos ha ido bien, creo yo, no sé. Mecánica puede salir ocasionalmente pero no es una cosa planteada desde el currículo, lo que estamos viendo aquí en geología es una estrategia pedagógica incluida en el currículo y permanece en el currículo y forma parte de y está completamente estructurada en procesos hay una salida industrial que es un poco para reconocer también ambientes de trabajo y fábricas y cosas de esas es relativamente planeada pero no tiene no tiene como estos propósitos tan asociados a las mismas materias del currículo es decir no responde preguntas cognitivas alrededor del currículo es más es más un verse en el medio industrial y una identificación civil tiene en el área de construcción sí salidas periódicas y en suelos que tienen pues que reconocer toda la parte de fundaciones y estabilidad de taludes y cosas de esas y además tiene ensayos de laboratorio y tiene que diseñar las obras en relación con la salida es esas si son mucho más guiadas son como un laboratorio porque tienen un trabajo específico aquí por ejemplo se dice proyecto de campo estatigrafía 2012 este es el proyecto independiente entonces cuáles son los ítems que debe tener ese proyecto sí cosas como estas los objetivos generales y los específicos el principal impacto o sea ellos tienen que medir también el impacto del proyecto no es investigar por investigar sino cómo va a impactar ya sea regional local o internacionalmente la organización y la metodología el cronograma de actividades los recursos el financiamiento sí o sea esta parte ellos tienen que ser muy claros entonces yo digo necesita una perforación entonces se le dice hay una perforación en tal parte eso le cuesta un extra usted va a jugar con un valor diferente entonces hay proyectos que pueden salir en 50 millones ¿por qué? ¿cuál es la utilización de los laboratorios en geología? entonces pregúntele a María Isabel cuánto le vale una obra de microscopio usted cuánto presupuesto utilizar el microscopio entonces de esa manera tiene que saber que si María Isabel me pasa un dato que utilizo 35 horas y usted presupuesto 10 eso se le va restando en la nota final sí claro porque si yo puse un presupuesto de 50 millones y me gasté 100 lo proyecto mal entonces ahí el presupuesto todo esto es calificable ¿sí? porque aquí se le dice cuál es el nombre del proyecto el proyecto no es que dice Pepito y Pedrito fueron a visitar la mina D no usted tiene que saber cómo es las características en eso son son fuentes para solucionar problemas la literatura vinculada a los temas de interés las investigaciones previas y la experiencia dentro del área de trabajo si yo voy a decir voy a mirar las arcillas para la fabricación de hierro y desconozco totalmente el tema se metió en camisa de varas sí porque él va a tener que trabajar mucho del otro que dice no yo voy a analizar las arcillas de amagada para ver si sirven para la industria del vidrio pero el otro ya fue más allá y eso necesita experiencia el otro punto es novedoso y original ¿sí? eso se califica útil y significativo trascendente importante y necesario redactado en términos claros y precisos todo eso se va calificando contextualización del problema antecedentes o sea él no va a responder una pregunta que ya está resuelta o sea no va a ser copy page no es copy page sino si yo lanzo la pregunta si yo me atrevo a preguntar es porque conozco el tema si no me pasan la pregunta y me metí donde no voy a estar para contextualizar el problema se debe contestar las siguientes preguntas cómo aparece el problema que se pretende solucionar por qué se origina quién o qué lo origina cuándo se origina cuáles son las causas y efectos que puede producir o sea con base en estas preguntas él va a poder filtrar el objetivo que va a realizar la justificación o sea en esos términos en el diseño la importancia quiénes son los beneficiarios qué interés los objetivos entonces usted lo va a generar porque si usted plantea un objetivo que voy a medir las calles de Medellín pero realidad va midió las calles alrededor de Bafín no lo cumplió y él tiene digamos que ahí están los objetos pedagógicos de los cuales él debe dar cuenta cuando haga su informe él tiene en lo que son las en lo que es la información de la materia él tiene ejemplos de un objetivo bien definido y uno mal definido cosas de ese estilo sí, sí y o sea él tiene esto y él tiene una guía y él va a alimentar su proyecto con las temáticas que se dan en clase ¿sí? entonces nos quitamos ese karma que el estudiante llega a clase sin preparar la clase él tuvo que leer de la temática que vamos a hablar porque si él no lee entonces ¿qué? él va aminorando la información de su proyecto pero si él lee y ve que en su proyecto está esa temática empieza a solucionar respuestas los objetivos específicos son muy claros y él los va a medir de tal manera que ¿qué? que el trabajo y los entregables están directamente relacionados a esos objetivos específicos o sea si yo propongo que por una imagen de satélite voy a medir las calles de Medellín ¿el entregable qué? es una imagen de satélite con las calles de Medellín la descripción y desarrollo de la propuesta la tiene esa es la sustentación más grande que debe hacer la metodología va ligada al tipo de preguntas que él va a desarrollar el cronograma de actividades lo debe entregar entonces aquí empieza desde la primera semana cuando él entrega su pregunta hasta la semana 15 donde va a sustentar oralmente su práctica los recursos él tiene que evaluar los recursos humanos materiales laboratorio transporte viáticos papelería bases de datos y cómo va a ejecutar ese proyecto o sea cuánto lo va a aportar la universidad entonces la universidad le aporta de qué manera le presta los equipos le presta los laboratorios pero en una parte que es bastante importante es el componente humano ¿por qué? el asesor esas son las citas con el profesor esas son las citas con el profesor o con los profesores del departamento porque es que los estudiantes son muy vivos ve Gloria me puso a hacer esto ¿dónde puedo encontrar? entonces yo le digo ve Julanito ha venido a preguntarte si ¿estuviste cuántas horas? dos horas entra en el presupuesto fuentes de información aquí todas las fuentes de información utilizadas tanto en el diseño del proyecto como en la ejecución del mismo comunicación oral de Pepe Perico comunicación oral de Pepe Perico de esa manera se le enseña al estudiante de respetar y de no plagiar la información los anexos es todo el material que sirve para explicar más ampliamente el alcance parámetros que condicionan el proyecto esa es la manera que se les entrega a él en un proyecto X, Y o Z entonces él sabe a qué es lo que se está Gloria toda esta estructura de esa estrategia que yo creo que los asistentes pueden decir que es un núcleo muy estructurada muy organizada has hecho han realizado en el departamento publicaciones de la estrategia como tal paper ese tipo ah no de la estrategia no que ha llegado a sacar artículos de la información que se ha sacado sí y puse el ejemplo lo de Iván lo de Iván ha sacado pero por ejemplo innovación en equipos lo de Jaime que es en un journal internacional o sea nos salimos de la casa ¿qué es lo bacancito de esto? o sea usted recorre con los estudiantes trabaja pero entonces es como un banco de proyectos para mandar a Colciencia a la National Science Foundation ¿sí? entonces hay información para hacer proyectos y el estudiante ya sabe cómo proponer un proyecto y cuáles son las estrategias a dónde llevar ese proyecto por eso nos hemos ganado varios semilleros de investigación aquí en la universidad porque el estudiante está constantemente haciendo eso ¿dentro de esas salidas de campo y quién y quién coordina como la estrategia general de las salidas de campo? no a ver cada profesor coordina sus salidas de campo sí en momentos digo ve te invito porque veo que en esta temática necesito un especialista en rocasina entonces le digo a Gloria Gloria me acompañas a la salida de campo y ella nos acompaña Giovanni simplemente bueno cada materia de geología tiene en promedio cuatro días de campo algunas veces decimos no necesito un día más porque voy a hacer la visita a Argos en Curití entonces si se plantea ese agregado y que el estudiante va a quedar wow super wow entonces listo pero si es así de bacanería ver cómo es algo no va a ser ese uso pero la coordinación es cada uno es dueño digamos entre comillas de ese proyecto no hay coordinación no necesita coordinación porque yo que yo le había preguntado a Julián oíste Julián ve una investigación sobre pavimentos pues Julián qué me puede decir a mí en corales hay un respeto realmente pero siempre hay invitación y no es en vano que muchos estudiantes de la nacional han venido a coger las materias con esos núcleos aquí a la universidad en el programa sígueme de hecho geología tiene en el departamento de geología el presupuesto para salidas de campo tiene un presupuesto especial para eso como lo tiene procesos procesos también tiene un presupuesto especial para sus salidas y lo mismo civil son como los únicos departamentos que tienen partidas presupuestales como contraparte de la parte pedagógica y bienvenidos si quieren en alguna salida serán bien atendidos y de pronto como dice la propaganda lo difícil es no quedarse pero esa es la manera más fácil de digamos encarretar a alguien con la geología ir a una salida de campo las salidas de campo parece que alguna de las recomendaciones es que siempre el estudiante va con su profesor ¿cierto? no un tipo hay otros que lo hace independiente pero en algunos momentos ellos necesitarán el acompañamiento lo que tú decías que necesitaban citas toda la cosa y se ha pensado por ejemplo en la virtualidad del acompañamiento o sea la parte virtual la hacemos antes de para mirar la dimensión del proyecto ¿y si el muchacho va solo y se encuentra no, solo nunca va o va el grupito estudiante por principio de seguridad mínimo son dos bueno van los dos y los dos son muchachos inexpertos o algo así y entonces dicen ah, llamemos al menos por ejemplo una llamada por celular llamemos a Gloria que ella nos nos dé un concepto ese tipo de ayuda ah, si, no eso si porque puede decir ve Gloria estamos acá necesitamos pasar una cascada vemos de que subirla es muy difícil nos puedes ayudar por donde podemos montear para llevarla en el mismo aspecto científico encontraron una piedrita y dicen esto parece oro parece carbón díganos ¿qué es esto? ah, ah no, no, no no, 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 no no, no, porque él trae la muestra trae todo eso o sea, cuando él viene se revisa todo todo, todo se trabaja sí lo único que uno dice uno tiene el celular y ellos le dicen Gloria, no, mira estamos aquí atascados o normalmente también se hace una presentación uno va a la inspección de policía o la defensa civil en caso que a las seis de la tarde no salgamos de acá por favor búsquenos sí no, hay toda una estrategia de seguridad donde el estudiante digamos no tiene un riesgo grande y les digo en 29 años que hemos trabajado aquí en la universidad no hemos tenido un accidente que lamentar aquí pensando en sistemas cómo acoplar este método tuyo a salir muchas preguntas por ejemplo cómo hacen las materias el muchacho sale 30 días cómo hacen las otras materias para no atrás cómo han ido arreglando ustedes eso o qué hacen los profesores durante esos 30 días de las otras materias tratando de llevar ese método que parece muy interesante el sacrificio del geólogo que nos encarreta sí yo te puedo decir que yo estoy acá y yo no sé que es un domingo este semestre sí pero pero es que hay otra ganancia nosotros vamos a lugares que usted nunca va con seguridad o sea ese paisaje que usted quiera aquí llega a la casa y dice ah sabe que vi tal cosa pues es de una manera gratificante sí que para usted dice qué pereza es que qué pereza sí pero usted ve cosas que usted no encuentra acá yo llevo 28 años trabajando a Maga y todos los días me encuentro una cosa nueva sí entonces mira que hay muchos días de campo es a partir del del tercer año se supone que el tercer año el estudiante materias básicas no tiene sí que tiene las de administración pero entonces uno siempre está con el estudiante en la planeación a ver que los días de fiestas de afín no se pueden violar entonces ahí ya está borrado ese espacio para no hacer las salidas de campo sí no es que yo llegue al otro día bueno a las 10 el sábado todos acá no digo la experiencia de campo este semestre con los de civil con el grupo que tengo pelados que dice gloria hacemos empezamos el recorrido más bien a las 5 y media cuando esté claro para que nos nos rinda el día y los había citado a las 8 no estos quieren ir a las 5 y media de la mañana el domingo o el sábado nos vamos o sea la cosa es que usted tiene que vender también el producto que el estudiante va con ganas y antes usted le dice no no más no más muchachos tranquilos no gloria hagamos un día más bien de 8 días proponerle a Giovanni sí porque es que en campo donde uno aprende realmente muchas cosas eso no les impide a ellos eso y es triste que muchas veces ellos sacrifican materias básicas por comprometerse con eso y eso hemos tratado de que no sea así yo quería hacer un comentario y es con respecto a primero a mí me parece pues fascinante la metodología y la forma como se desarrollan estos proyectos yo lo conocía de antes pero no en pleno o sea con la propuesta completa y siempre le he dicho a Giovanni una cosa que me parece muy interesante y es que a veces nosotros buscamos los ejemplos potentes y poderosos en la gente de afuera y no creemos en lo de nosotros este por ejemplo este enfoque es un ejemplo claro de lo que significa el desarrollo por competencias aunque no han utilizado la palabra competencias en ninguna parte del discurso la usó Gloria y sin embargo aquí se ve claramente la noción de competencia desarrollada en todo su esplendor la noción de la metodología que propone competencias y por eso a mí me parece que aprovecho la oportunidad para intervenir en ese sentido y es que resaltemos lo que no olvidemos las experiencias que tenemos y que el enfoque por competencias no derrumba las cosas que hicimos en el pasado no tumba cosas el enfoque por competencias es una evolución de la de la de la educación y por lo tanto es un aprendizaje sobre los aprendizajes anteriores entonces aquí hay un ejemplo muy claro muy bonito muy especial y donde vemos todo el desarrollo integral del individuo vemos todo el desarrollo formativo como una carrera se puede enfocar a través del desarrollo de proyectos y a mí pues personalmente me encanta la propuesta y me parece maravillosa y yo se lo digo a Giovanni no solamente porque esta propuesta es de avanzada sino por todo lo que tiene que ver con todo el enfoque hacia arriba hasta el doctorado los que tenemos la fortuna de conocer la propuesta de ellos del doctorado de la maestría y de todo el enfoque pues de formación vemos ahí pues un ejemplo de una carrera muy bien enfocada y con muchos desarrollos interesantes pero también quiero llamar la atención que las propuestas buenas no pueden llegar y cogerse y decir entonces vamos a coger y vamos a hacer salidas de campo en ingeniería de sistemas ¿cierto? porque a la larga puede que no sea esa la estrategia adecuada para no es una indirecta pues para el mundo pero lo que pasa es que la naturaleza de la geología es lo que permite hacer eso y a mi me parece resaltar eso también que es que el asunto es de que ellos fueron capaces de detectar y de mirar la naturaleza de su carrera y ponerle a esa carrera su propia pedagogía y su propio estilo de trabajo felicitaciones profe y lo digo lo del proyecto 50 el ingreso de los mapas conceptuales no estaba siempre tuvimos la oportunidad de asistir a los mapas conceptuales y nosotros decíamos bueno ¿cómo hacemos para que el estudiante maneje toda la terminología antes y después? ¿qué mejor que un mapa conceptual? entonces se redujo un elemento importante que era cómo evaluar eso si si no hay ninguna pregunta muchas gracias bueno suerte esto es simplemente un antojo en los currículos y es que parte de la identidad de los currículos está en las figuras educativas o en las estrategias educativas que planteen por ejemplo el diseño tiene una muy grande que es todo una pedagogía basada en proyectos la pregunta la pregunta de los otros currículos es ¿usted qué tiene? es decir ¿usted qué figura curricular tiene fuerte y cuál ha trabajado de modo que también le dé le dé presencia curricular y le dé emoción y pertenencia a los estudiantes que eligen y profesores que eligen esa carrera bueno seguiremos seguiremos en una nueva sesión en el café temático en esta invitamos también a los jefes de carrera y algunos jefes de departamento porque es es un es un tema de escuela mil gracias a todos por asistir antes de irnos que le diéramos un fuerte aplauso a Gloria por toda esa pasión que le diéramos que le diéramos que le diéramos que le diéramos a la